Yo, 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 no quiero más reproches Mujeres, mujeres, más mujeres Mañana te mueres y que tienes, de donde vienes Nadie ves allá, no es que has arrugadas pieles No lo ves, no somos jóvenes, nadie te quiere Perdiste lo que muchos esperan toda su vida Que nunca llega, que nunca dispan Querer que te quieran como McGregory Kidman No solo a ti mismo, como Berman Como al piano Spelman Y creo, man, venga Como bailaba Tomasa por el barrio de la bimba El amor no es una firma Abre la puerta, Vilma Y dime algo que en verdad nos distinga Mis errores me matan Mis aciertos no tapan No solapan El alma no es opaca Yo soy el ya casa de los sentimientos Como un llama casi por los muros de mi adentro Casi que me encuentro, pero al final me caigo Me caigo, me pierdo Pierdo a los demás Por no cuidarlos más que por tratarlos mal Esta noche no hay reproche, recordar y vida Recuerdas aquella noche Cuando, cuando por mortificarnos Nos lanzamos mil reproches Y nos supimos, y nos supimos callarnos Fue una bella época La niña de las flores en el pelo de los ojos de lucero Consuelo de un borracho egoísta y altanero No tenerlas como estar en el talego Te lo juro, te lo ruego, esto no lo escribo ciego Princesa y bandolero Nos mataron los celos Porque el reproche siempre está donde llego Familia, amigos, a los que quiero No tengo razón yo y ellos no pueden verlo Debo sacar mi mierda Luchar por ellos Lo juro por mi muerto que lo intento Que me centro y me disparan Que si me aparto me añoran Que mi cora nunca para Pierde horas a las buenas, a las malas No mejora Hasta mi labia se evapora Ella que palia mis manías destructoras Y tú te miras con tu mierda patética A muchos le vendría bien algo de autocrítica Esto es por los míos y por mí Pa' que mañana sea feliz al ver mis huellas Mi muy querido hijo Que mis manos se froten en orgullo A lo que hicieron Que mi boca sonría por aquello que dijo Guajira, Guantanamera Cuanto me espera Punta galera Un pescador de fortuna El día que enganché esa morena Sonaron las sirenas La campana de la torre de la vela Gitana canatera Lanzaban Romero No soy Romeo Pero mis versos son más bellos Tuyo Si quieres volamos a New York Al cosmos Domingo de Ramos Guiado por los ritmos Poeta maldito Le quito el vestido Es mi estilo Vino, chaqueta Y copa de vino Venga, díselo Otra noche, otra noche, otra noche Comiendo de su chuche Me deja tu che No hay reproche Mi Margaret Thatcher La vida es dulce Suave, suave Dile, dile Dile que no sabe Lo que este niño vale Mi verso es sublime Por esa morena Comentía un crimen Por Dios Dile que me ame Recuerdas aquella noche Cuando, cuando por mortificarnos Nos lanzamos mil reproches Y nos sufrimos Y nos sufrimos Callernos Derine que medie God Noticias Los gritos